¿Sí? Sobre descamisados que lo ha inclinado a llevar adelante esta fusión. Sí, a nivel local, con los correntes descamisados, nosotros lo que coincidimos siempre es en cuanto a la forma de trabajar en el territorio. ¿Cómo podemos llegar a desarrollar una relación en el territorio de una manera en la cual sea una expresión verdadera y genuina de un contacto directo con los vecinos en los barrios? No es sencillo comunicarse y llegar a los sectores sociales de todos los barrios, a diferentes sectores sociales de los barrios. Y esa forma, esa metodología de trabajo coincidiría. Nosotros a lo largo de este tiempo fuimos haciendo reuniones con Liliana Armaceda como concejal, con los vecinos. Y en esas reuniones que hacemos con los vecinos, siempre se planteó lo mismo, tanto descamisados como nosotros, que nosotros no vamos a darle solución concreta sobre un tema puntual al vecino, sino que vamos a tratar de ver cómo podemos arremar las herramientas necesarias para que ellos puedan, de cierta forma, organizarse y transformar la realidad que viven a diario. De esa forma, nosotros entendemos que estamos generando conciencia para que el vecino entienda que es protagonista de la transformación de su historia y no que venimos como en la década del 80, 1880, que venía el doctor y ofrecía las soluciones. Yo siempre recuerdo, y pongo como ejemplo, más de uno lo habrá escuchado, la película de Juan Moreira, en la cual se juntaban los gauchos y aparecía diciendo, ahí viene el doctor. Y el doctor venían los gauchos y le arrimaban y le decía, doctor, tengo este problema. Y el doctor agarró y decía, sí, vos, andá, atendelo a este y fijate a ver qué necesita. Y después venía el otro, doctor, tengo otro... Sí, andá vos, atendelo y fijate. Y dice, venga, pase, que después lo vamos a solucionar, o espere, ¿no? Y el gaucho siempre estaba desolado porque obviamente la solución era una promesa y nunca llegaba a una solución. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es coordinar, porque obviamente no tenemos recursos como tienen las organizaciones mucho más grandes a nivel nacional, que cuentan con los recursos, ocupan todo institucional a nivel nacional, entonces nosotros lo que podemos hacer es orientarlo al vecino para que busque una solución en determinado lugar y de esa manera tratamos de acompañarlo al vecino o al lugar, o vemos si no le dan respuesta en ese lugar, buscamos alguna alternativa. No es que le solucionemos el problema concretamente nosotros, sino que buscamos que cada uno entienda y forme parte de su problema y nosotros todavía orientarlo porque nosotros entendemos, y en eso también coincidimos a nivel local y a nivel nacional, ¿no? O sea, nosotros tenemos que terminar siendo un nexo entre las herramientas del Estado y las necesidades que existen en los barrios o en los vecinos. Porque más de una vez ocurre que las herramientas del Estado no llegan de manera directa a los lugares donde tienen que llegar. Es una problemática que es esta problemática en la cual el Estado no llega a todos los lugares donde tienen que llegar, es una problemática a nivel mundial, o que sucede en todos los países, ¿no? Y más de una vez ocurre, incluso en la Argentina, y no solo en la Argentina, sino en todos los lugares, que está el clientismo político. O sea, si hay algo que nosotros coincidimos con la organización descamisada y nosotros como un movimiento peronista, es no abusarnos ni generar que el vecino sea un rehén nuestro. Lo que nosotros pretendemos es darle una solución al vecino, ver cómo podemos orientarlo para que él encuentre la solución a su problema. Y bueno, y nosotros decimos de ese nexo, ¿no? Que después buscamos que el vecino venga y se referencie con nosotros y que nosotros le decimos, mirá, decime, anotame el papelito, ¿cuál es tu problema? Vamos, se lo solucionamos nosotros, le damos un papelito, ya está resuelto. Después vamos a tener otro problema, vení a verme. No, el tema es que el vecino pueda solucionar su problema, orientarlo hacia dónde tiene que ir y después en función de eso resolverlo. Esa es una de las coincidencias, ¿no? Después, otra de las coincidencias que tenemos es que nosotros tenemos el hábito de por lo menos una vez por semana juntarnos con los compañeros. Esas reuniones que hacemos con los compañeros, un día podemos hablar de política, otro día podemos hablar del tiempo, otro día podemos hablar del fútbol y otro día podemos hablar de las cuestiones de la coyuntura política a nivel nacional, a nivel distrital. O otro día juntamos con un documento, lo revisamos, lo analizamos. Esa práctica política a nivel distrital que nosotros teníamos desde un local de Malvinas Argentina colaborando en lo que se podía con la organización o con el Frente para la Victoria en Malvinas Argentina, encontramos que los compañeros de la Corriente de la Corriente de la Corriente tenían los mismos ejercicios y las mismas prácticas. Entonces, es mucho más enriquecedor juntarte con otra organización que tiene otro desarrollo en otra parte del territorio, hablo siempre a nivel distrital, y contar experiencias de militancia, contar experiencias de trabajo en diferentes lugares del territorio e incluso ver cómo la problemática se unifica en los diferentes lugares del territorio y cómo uno le puede dar una respuesta en conjunto, ya desde un grupo más grande, no desde una cuestión netamente local o distrital. Los desafíos, para Ariel o Eliana, los desafíos de esta nueva etapa de crecimiento de la organización, ¿no? ¿Cuáles son para ustedes? Los desafíos, básicamente, son los que toda organización política se plantea, ¿no? Un crecimiento cuantitativo, pero a la vez que sea un crecimiento cualitativo. Realmente, queremos que no solamente para esta nueva etapa de descamisados hace falta eso, sino para toda la militancia en sí, para todo el campo popular, nosotros somos conscientes que necesitamos un incremento en la cuestión cualitativa y, nada, por ejemplo, si me preguntás cuáles son los motivos por los cuales decidimos entre todos que el MMPF forme parte de descamisados, también es eso, ¿no? Que más allá de la cantidad de compañeros, la calidad también es lo que uno se plantea a la hora de tomar decisiones. En relación a quizás lo para adentro, ¿no? Después, para afuera, obviamente, nosotros tenemos una posición en relación a las elecciones, si quiere decir a nivel distrital, nosotros ya hemos hecho distintas actividades en las cuales hemos invitado a Laura Larrini, formamos parte del evento con Laura Larrini y creemos que es el candidato que forma parte de un avance del proyecto nacional. Y lo que nosotros consideramos, cuando hablamos de esa profundización, nosotros coincidimos en que es el compañero el indicado para llevar adelante ese rol dentro del distrito. Una de las cuestiones básicas, después los desafíos y todas esas cosas, son las que más o menos toda organización política desea su futuro, crecer políticamente, cualitativamente, cualitativamente, y lograr el desarrollo del territorio adecuado y lógico como para que, dentro de las herramientas que nosotros tenemos, poder lograr que el Estado llegue a su lugar desde donde Beto decía que no llega. Quizás sea otra discusión si es el rol de la militancia, eso no lo es, es otra discusión, nos llevaría otro rato largo, pero bueno, eso es más o menos lo que nosotros estábamos planteando. Para Beto, en relación con lo que dijo recién Ariel, de que la corriente apoya a Leonardo Larrini como candidato a intendente acá en Malvinas, ¿cuál es la posición de Beto? Y nosotros, como movimiento popular peronista, como ex, como movimiento popular peronista, me lo recuerdo acá a la compañera, Nosotros, al ser una organización distrital, resulta difícil poder definir, y ante un panorama tan amplio de candidatos, estar con una definición, hasta este momento, estar con una definición de decir, bueno, vamos con este candidato o vamos con otro, o sea, nosotros tomamos una posición neutral, la cual el que nos preguntaba, nosotros decíamos, no, nosotros vamos a esperar la definición del Frente para la Victoria, a nivel nacional, y cuando el Frente para la Victoria diga quién es el candidato, nosotros vamos a acompañarnos. Por una cuestión de que nosotros, éramos una organización distrital, y a veces tomar ese tipo de posicionamiento, hacia un candidato o hacia otro, hace que, hace que después, uno quede condicionado a futuro, en función de querer hacer alguna otra alianza política, o en función de querer proyectarse, aparte que siempre, nosotros como peronistas, siempre pensamos que primero es la patria, segundo el movimiento, y por último los hombres, y lamentablemente parece que no aprendimos, a lo largo de todas estas historias, de que primero es el movimiento, después la patria, y por último los hombres, y siempre ponemos primero el hombre, y después buscamos a ver cómo hacemos el movimiento. Pero para, digamos, en función de que si las elecciones son hoy o mañana, nosotros en eso coincidimos con la corriente de descamisado, y vamos a apoyar a, si tenemos que votarlo, vamos a votar a Leonardo, porque consideramos que Leonardo es un candidato que, digamos, lo conocemos, participó con nosotros, muchas veces, en muchas ocasiones, desde la militancia, actualmente es el director de la ANSES, a nivel local, y cuenta con la experiencia, por lo menos administrar una herramienta del Estado, tan genuina, y tan importante, en esto que ha tomado mucha trascendencia, como la ANSES, en donde se maneja la accionación universal por hijo, las publicaciones nuevas, y bueno, Leo es un militante que ha estado con nosotros, desde antes de estar en el ANSES, y ahora que está en el ANSES, es como que está, tan dispuesto como siempre, a colaborar, y a darle la mano al vecino, entonces, nosotros consideramos que, desde ese punto de vista, es un candidato genuino, y representante de los intereses de la militancia, de base, por lo menos, de Malvinas Argentina, y sin ser peyorativo, respecto a los otros candidatos, pero sí, nosotros desde una visión, movimentista, porque también, obviamente, siempre apuntamos al movimiento, y al trabajo de base, consideramos que tener un candidato, como Leo, puede llegar a ser, importante para que la militancia, pueda ser contenida, y representada, desde lo institucional, en caso de que llegue a ser intendente, no sé si, muchas vueltas, está bien, otra para Beto, no, de cómo fue, el diálogo, con los mismos compañeros, de la ex MMP, y de Aliana, para llegar a esta decisión, y con los compañeros del MMP, fue difícil, fue difícil, porque, hay muchos compañeros, que estaban, al principio con nosotros, y hay otros, que se fueron sumando, y después también, hay otra que, nosotros, siempre nos rodeamos, de compañeros, que tienen experiencia, en militancia, que tienen años, en militancia, que vienen, de otras organizaciones políticas, y la charla, es un poco más difícil, porque no es, el fervor, de la juventud, que vienen acompañando, un proyecto, o sea, nosotros tenemos compañeros, que han vivido, el proceso, han estado, detenidos, este, hoy no vino, la compañera Carmen, pero bueno, ella ha estado detenida, tuvo, este, tuvo, tiene un hermano, desaparecido, tiene una hija, apropiada, este, tenemos compañero José, que también, este, tiene años, de haber invitado, de cuenta Sergio, o sea, tenemos compañero, Dani también, que viene, del Frente Grande, en su momento, este, tenemos compañero, de años, de militancia, y bueno, llegó un debate, llegó un trabajo, en el cual, este, se charló, y bueno, pero lo que pasa, es que también, en cierta forma, se simplificó, porque, porque hacía un tiempo, que veníamos trabajando, en un conjunto, en un Frente, político, entonces, es como que, fue madurando, y bueno, y después, también, los compañeros, tienen la suficiente, madurez, como para poder entender, de que nosotros, desde una organización, distrital, este, si bien, hacemos, o incidimos, dentro de lo distrital, tenemos que apoyar, un proyecto colectivo, y este proyecto colectivo, es el proyecto nacional, que, que necesita, de que, entre compañeros, nos juntemos, afiancemos los lazos, y nos organizemos, porque, los tiempos que pueden venir, si no llega a ganar, el Frente para la Victoria, o si llega a ganar, un candidato, el Frente para la Victoria, por ahí, no es el, digamos, el que se identifique, claramente, con las banderas, de Néstor y Cristina, vamos a tener que estar juntos, los que estamos, de este lado, y, digamos, de hacernos más fuertes, para poder incidir, en función de, de juntarse, y de organizarse, este, como decía el general, en su momento, la organización, vence a tiempo, y, y bueno, creo que, en eso, los compañeros, tienen un gran madurez, importante, como para, para la charla, y se dio el debate, y bueno, aparte, como que también, nosotros, siempre comentamos, el debate, como grupo que somos, y, y, y bueno, formaba parte, de la charla, y bueno, llevó, llevó un par de semanas, no fue tan sencillo, pero, tampoco fue una cosa, imposible, que se tuvo que hacer, este, a la fuerza, así que, casi una lucha generacional, digamos, sí, sí, trasvasamiento generacional, ¿hay más? más, es, a ver, yo, hay una cosita, que, que no me gustaría dejar pasar, porque hoy, bueno, me comentaba, de que, bueno, respecto a los últimos sucesos, que fueron la semana pasada, y, las amenazas que, que tuvimos, bueno, que, bueno, ya eso fue mediatizado, todo, ¿no? pero no quería dejar pasar, que, bueno, estos días, desapareció la placa, que pusimos con los compañeros, del MPP, y el movimiento Evita, el 24 de marzo pasado, desapareció esa placa, la verdad que no me parece casualidad, después de todo lo que, que viene pasando, y, y, y me parece que es más de lo mismo, ¿no? de la política de los 90, que no se quiere ir, que no se, que se sigue arañando, para no, para que, esto vuelva hacia atrás, la verdad que, yo, no lo había hablado todavía con Ari, pero yo sé que, está totalmente de acuerdo conmigo, que nosotros repudiamos ese hecho, repudiamos que no quieran reconocer, a los compañeros desaparecidos, repudiamos que no quieran reconocer, nuestra historia, porque es parte de nuestra historia, eh, homenajear a estos compañeros, que dieron la vida, por una patria, más justa, ¿no? eh, seguramente, nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a volver a poner la placa, para que se reconozcan estos compañeros, y para que, esto realmente no vuelva a pasar más, eh, no quería dejarlo pasar por alto, porque me parece algo muy importante, eh, y, no, nosotros no vamos a dar marcha atrás, es eso, nosotros no tenemos miedo, y, y la verdad es que, no, más que eso, o sea, no tenemos miedo, y no vamos a dar marcha atrás, vamos a seguir insistiendo, porque nosotros tenemos un sueño, que es liberar a la patria, y que todos los vecinos, y que todo el pueblo, esté mucho mejor. Cada coyuntura electoral, hay, se producen hechos de violencia, en Malvinas, Argentina, y todo es una constante, y se ha venido repitiendo, año a año, sin modificaciones. ¿Qué pasa, que el vecino, no, no toma en cuenta, estos sucesos, a la hora de votar? Yo creo que, eh, el vecino, eh, hace 20 años, viene, conviviendo, eh, con, con este intendente, con Jesús, con Jesús Jadidino, que en realidad, es el, el que, iniciador, del distrito, de Malvinas, Argentina, y yo creo que tiene, una, una cuestión, de que, prefieren, seguir con, con algo que conocen, que, bueno, por venir. Eh, me parece que tiene que ver con eso, pero, yo creo que, este año, va a ser diferente, yo creo que la gente, se está dando cuenta, que estos últimos 20 años, eh, la gestión, se basó solamente, en estos 5 años, por decir algo, que fueron las construcciones, de los últimos, grandes edificios, que hicieron, con un presupuesto millonario, eh, yo creo que este año, va a ser distinto, yo tengo mucha confianza, de que Leo, va a ser nuestro nuevo intendente, y que, la gente se va a dar cuenta, que, que realmente, el cambio en Malvinas, puede, puede ser, así que, no, más que eso, lo que sí, a mi canal, en relación, quizás, a lo, a, hay grande edificio, porque eso no solo, que existen Malvinas de Argentina, de esa magnitud, pero en realidad, es hospital, me parece que, que eso, da pie, a ver, el real déficit, que tenemos Malvinas de Argentina, en una charla, que tuvimos con Leo, justamente ayer, bueno, el planteaba, lo tiene muy estudiado, muy bien, armado, toda la cuestión esa, donde, donde él expresa, como, el déficit, que hay, habitacional, en Malvinas de Argentina, el déficit de infraestructura, es muy loco, ver a los vecinos, de Malvinas de Argentina, y ver un edificio, como el del, como el del Consejo Deligrante, y el, el Palacio Municipal, y, y ahí nos damos cuenta, ¿no? que, que, nos asombramos ver un edificio, de Malvinas de Argentina, por eso, a veces lo vemos tan allá arriba, porque, vivimos en un distrito, que es totalmente chato, vivimos en un distrito, en el cual, faltan un montón de cosas, por laburar, una infraestructura, terrible, una inversión, que se hizo estos últimos 10 años, de este proyecto nacional y popular, o sea, y eso, o sea, cuando vos hablabas, de, de por qué, la gente después, en la hora de las urnas, decide, tiene la decisión, y a mí me parece, primero, porque, hasta el momento, no, no hubo un candidato, como les leo, básicamente, y segundo, porque, también, hay una naturalización, por parte del vecino, de que, en algún momento, las cosas van a llegar, de que, si, a 10 cuadras, hubo un asfalto, quizá, a mí me llega algún día, y la esperanza, del vecino, de decir, algún día, me va a tocar, y esa esperanza, por ahí, llega a la esquina, a tu casa, hace 5 meses, antes de la decisión, eso, ha sido apuntado, en lo que se refiere, a cómo, a cómo, a cómo el vecino, interpreta, a la hora de las urnas, este tipo de cuestiones, básicamente, me parece que es eso, es una naturalización, del déficit, un acostumbramiento, a algo, pero nosotros, ese es el rol, que tenemos nosotros, parte de esto, que estamos haciendo hoy, esta fusión, esta unión, y de toda la militancia, en sí, me parece que, es el rol, que tenemos que nosotros, tomar, uno de los tantos roles, es, contarle al vecino, que nosotros, lo podemos estar mejor, contarle al vecino, que no es natural, que en la esquina, de tu casa, haya un pozo gigante, y que te lo arreglen, cuando, no sé, en épocas electorales, o momentos cruciales, no es natural, no tener cloacas, no es natural, que una ciudad, no tenga cloacas, o sea, no es natural, la otra vez, escuchábamos en la radio, con el compañero, Cluster, estábamos escuchando en la radio, y Andi, con el software, en una nota, se asombraba, porque, no sé que estaban leyendo, y en un momento, leían, que en Marilas Argentina, había un 2% de cloacas, y se reían, y decían, yo no puedo creer, no puedo creer, el tipo, no sé, te cortaron el micrófono, no sé qué pasó, pero ese tipo de cuestiones, y después, por otro lado, también tenés, las represalias, que tenés en contra, de este municipio, todos sabemos, acá, cualquier vecino, sabe que acá, en donde vos te quejás, te comes un garrón, en tu casa, correnos ríos, la vida de tus hijos, correnos ríos, la vida de tu familia, todos lo sabemos, o sea, los mismos comerciantes, saben cómo es la cuestión, hay comerciantes, que tienen miedo, a la hora de votar, y votan al que le dicen, porque creen que, y realmente es así, nosotros, hasta hace poco, hasta hace poco, o sea, hace un tiempo, estamos refaccionando un local, que va a ser nuestro próximo local, central, en Marilas Argentina, y a partir de, de empezar a, a trabajar con los compañeros de ahí, a ver cómo los refuerzos, empezaron ese tipo de problema, o sea, donde vos empezás a trabajar, y donde empezás a hacerte ver, te van a bajar la caña, eso es así, es un distrito, cuando nosotros decimos, cuando hablamos de esa persona, que se cree que es un terrateniente, realmente es así, y después está el tema, que uno, después, en el inicio de sesiones, tiene que bancar media hora, de infraestructura, de no sé qué, en un radio de un kilómetro, y con eso, ayer hablamos con Leo, el tipo que editó ese video, es un genio, porque con 3-4 horas, es un video de 40 minutos, un genio, lo queremos a nuestro lado. ¿Se viene el trasbastamiento generacional, entonces, en Malvinas, hablando de este tema? No es para vos, Beto. Yo lo que quería agregar, también un poco a lo que dijeron los compañeros, antes de que respondan, es el tema mediático, el tema de cómo los medios, nacionales, y los medios locales, les cuesta llegar con masividad, a la población de Malvinas de Argentina, para que se entienden, de estos hechos que suceden, o sea, la falta de publicidad, por ejemplo, la publicidad municipal, se entrega discreción, a diferentes medios, que son precisamente, los que no critican, los que no publican, estos hechos que ocurren, de violencia en Malvinas de Argentina, lo que les cuesta a los compañeros, difundir o publicar, aquellos medios que difunden, o publican información, que no es afín al gobierno municipal, son sesgados, son cortados, no quieren, o buscan obstaculizarse, las mismas radios locales, ninguna de las radios locales, acepta periodistas, o entrevistas, con gente que critique, la gestión municipal, o que cuente las cosas, que no se hacen bien en Malvinas de Argentina, entonces obviamente al vecino, le cuesta informarse, y enterarse, que es lo que sucede, de hecho, más de una vez, la gente no conoce, cómo funciona el Consejo Liberante, de Malvinas de Argentina, no conoce, las concejales, que están en ejercicio, actualmente, no conoce a los secretarios, ayer lo estábamos viendo, no conoce a los secretarios del gobierno, pero por qué, porque no tiene publicidad, y segundo, que la municipalidad, no le interesa que eso se publique, ni se sepa, no se sabe cuándo son las sesiones, en el Consejo Liberante, de hecho, lo que sucede, en el Consejo Liberante, si no es publicado, por los medios de prensa locales, no es publicado, por ningún otro medio, entonces, hay una cobertura, o una cortina mediática, para no contar, qué es lo que ocurre en Malvinas de Argentina, por eso, con impunidad, el intendente, sale a postularse, como gobernador, es algo totalmente, digamos, para nosotros, que vivimos en Malvinas de Argentina, es muy racional, un intendente, que no pudo asegurar, el agua corriente, para Malvinas de Argentina, no pudo asegurar, las cloacas, para Malvinas de Argentina, no pudo asegurar, el gas natural, para toda la población, de Malvinas de Argentina, vende, que tiene la mejor salud, de la provincia de Buenos Aires, y de esa manera, pretende, postularse, a gobernador, para la provincia de Buenos Aires, la población de Malvinas de Argentina, está en los 180 mil, más o menos, la población de la provincia de Buenos Aires, son 16 millones de habitantes, entonces, que no tiene ninguna relación, ni siquiera por capacidad, ni por cantidad de habitantes, que una persona, que gobierna 180 mil, pretenda gobernar 16 millones de habitantes, la provincia más grande, la provincia con mayor población de la Argentina, es algo que no tiene ninguna lógica, y es más, con todas las necesidades insatisfechas, que tenemos en Malvinas de Argentina, es que, este personaje, se quiera postular intendente, es algo que, que no tiene raciocín, unidad a contar del trasvasamiento de la Argentina, que no se lo volvamos a hacer, porque, no recuerdo que igual era, dijo que, no recuerdo, si se venía el trasvasamiento generacional en Malvinas Argentina, con esta propuesta que ustedes estaban discutiendo, el trasvasamiento ya viene cerrado, nosotros formamos parte de lo que se viene, y vivamos con todo, y nada, solamente de estos partes, no deja de ser, por más que sea un fragmento de todo, no deja de ser importante, pero, me parece que es, parte de una totalidad, a la cual nosotros, no, no vamos a defraudar, y somos conscientes, de que nosotros tenemos un contrato con nosotros mismos, que lo vamos a respetar. Muchas gracias.